hola muy buenas a todos soy genjito aquí estamos en un nuevo vídeo aquí estamos de nuevo con nuestra larita vale vamos a continuar no lo dejemos a mover esto para constantin quiere un equipo en la fundición de cobre antes de que llegue la tormenta vamos a ver qué tenemos que hacer aquí vale no tenia flash a fecha ahora ¡Suscríbete al canal! ¡No lo han visto! ¡Ah, claro! ¡Son musísimos! ¡Wow! ¡Me han enterrado aquí! ¡La tenemos! ¡Seguís disparando! ¡Está muerto! ¡Me dispara! ¡No tengo fresa! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Ya parece que no hay más ¿Lo ha dicho? ¿Lo dice? ¡Ah! ¡Ah, coño! ¡Maldilla! ¡A la mierda! ¡Vale! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Lutearlo, lutearlo, como queráis, está muerto a frío, como siempre, es que no vaya tan veando y te has venido, no, salió volando, esto le tenía que haber eso así, ah, pero es que no me da en la cabeza, a ver, aquí voy a prender, vale, aquí he matado uno ahí arriba, para que la deje girar, o podré alcanzarlo, a ver, aquí he matado a, aquí he matado a uno, se me va a poder subir, ah, mira allí, mate a uno también, como ya, aquí también, también, mate a uno también, como ya, aquí he matado a uno también, como ya, aquí he Ana ha dejado caer la máscara Nos hemos reunido al fin y para siempre Ha sido difícil estar sin ella durante estos años Cuando decaigo, su voz ha sido siempre la que me da fuerza Cuando ella pierde la esperanza, yo se la vuelvo a revivir Dicho esto, debo confesar que estoy preocupado por ella Su salud se tambalea, sí Pero mi preocupación reside en su determinación Temo que una parte de ella se perdiese durante su tiempo con los Croft Tuvo que fingir sus sentimientos por Lord Croft Con tanta intensidad que se volvieron reales Y ahora temo que eso se haya extendido a Lara A ver, aquí te ocurre Jacob, he encontrado una forma de abrir la puerta interior Anda, mira que lista Dirígete al patio, yo ya estoy dentro Dirígete al patio, yo ya estoy dentro Máquina, ¿no? El tío Cuando no sale el punto rojo es que, bueno ya lo sabréis Que no se puede Tiene que haber otro por aquí seguramente Lo que no se donde Y hay bueno Y además tampoco, mira ahí Ahí lo he visto también Como no me la ha marcado como misión Tampoco me voy a preocupar en buscar si hay otro Ahora aquí si he visto esto Ok, mira nuestro mapa Vale, vamos allí a la acción Bajo el poste tendrás una Un puente de pueblas Vale Ah, vale, vale, vale Bien, bien, bien Ah, vale, vale Ya tenemos una nueva habilidad Que es trepar por los cables con la flecha y cuerda Tengo No tengo la E Tengo patrullas de infierno Tengo el... Ana Tengo que entrar ahí Jacob ¿Qué está haciendo? Mierda Ten cuidado, Lara Pero quiero entrar yo misma en esas ruedas La mantendremos conmigo De momento ¿Qué ganas de salir de este infierno congelado? Entonces hay buenas noticias Reconocimiento de los exploradores Los lugareños tienen un poblado Al otro lado de la montaña Pronto Tendrás tu momento Los dos lo tendremos Siempre y cuando no vuelvas a perder la concentración ¿Qué quieres decir? Te pones sentimental con esa chica Croft Lo sé porque sigue viva Pero no podemos permitirnos vivir en el pasado ¿Dudas de mí? ¿Sabes lo que le he dado a la Trinidad? ¿Lo que he sacrificado? Lo que... Oye, oye, oye Se muere, que se muere Pasado Estoy bien La vida no ha sido amable con ninguno Pero juré que siempre te protegería ¿Quién se pone sentimental ahora? Te lo prometo Todo esto merecerá la pena Con la Fuente Divina Vivirás Pero lo que es más importante Vivirás en un mundo limpio de pecado Envía a tus hombres al poblado Averigua qué saben Es muy peligroso Déjame disfrutar de mis vicios Nada de esto importará El día que nuestra obra culmine Constantine, te buscan en las celdas de detención Estamos juntos en esto, hermana Recuérdalo Siempre Hermana Hermana de qué? De clan? Hermana de padre? De madre? ¿Qué estás haciendo? La humanidad será juzgada Y los infieles se tornarán ceniza erradicada Aquellos de fe pura serán ensalzados Y recibirán La vida eterna Vete, te encontraré Debemos encontrarlos Seguid buscando Tienen que estar por aquí Vale Vale Necesito una forma de salir de aquí En los infieles que se mete Está muy bueno Vale Estoy aquí abajo Metillo Metía He cambiado el sistema de audio La estación de tren está en la punta norte del Gulag Te esperaré allí Voy para allá Necesito ayuda La sala de control está cerrada desde dentro Vamos a tener que reventarla Mierda Tengo que salir de aquí Mirad en cada rincón Se hace raro entrar de nuevo en acción He estado oculta demasiado tiempo En una vida llena de comodidades En la mansión Croft Aquí de comodidades nada El aire está helado La comida es de lata Y está fría La compañía, aparte de Constantine Es pésima Pero yo elegí estar aquí Debo estar aquí El tiempo y la paciencia ahora Son un lujo que no me puedo permitir Constantine y yo comenzamos este viaje juntos Estaré a su lado cuando cumpla su sino Así que Por ahora respiraré hondo Dejaré que el aire frío me queme los pulmones Y me recuerde que sigo viva Además necesito recuperar fuerzas Para el último empujón hacia nuestro destino Estaba leyéndolo de arriba Y pone más páginas del diario de Ana Dice ha trabajado para la trinidad Desde antes que lo conociera Que la conociera Dice Todo lo que sabe sobre ella es mentira O sea que realmente En la vida se podía imaginar Lara que Ana fuera ¿No? Es lo que quiere Vale, aquí en la puerta No hay salida Que yo soy perfecto Un parche militar Para los soldados de la trinidad Aparte del diseño no hay texto identificativo Se mantienen ocultos Incluso de sus propios soldados rasos Muy bien Perdón Tengo que sacar ese cable del agua Tengo que sacar ese cable del agua Vale, ahora ya Quizá pueda usar esa vieja manivela Eso es Fuera del agua, ¿no? Solo sería por mí, ¿no? ¡Joder! ¡No! ¡Vamos! Vas a morir ¡Vas a morir! Oh, eh. Está rota, eh. Tengo un punido de tal Twitter que me ha pitado. Idiota. Balas de noventas. Noventas, tiro. O sea, que tiene el tiquete como si. Enemigo. Ya no te escapas. Tiene. Tiene una cadencia un poco lenta, ¿no? Abre, abre. ¿Todo más? Tiene una cadencia un poco de agua. Ya no queda, caiga. Tiene una cadencia. Tiene otra cadencia. Por ejemplo, de la cadencia un poco de agua con el agua. En realidad, es que es un poco que me ha de. Por aquí no me pueden dar Me están alcanzando Me están alcanzando Me están alcanzando Solo estoy yo Ahí viene He fallado Vale, no Ahí solo estoy yo ¿Verdad? Solo tú y yo ¡Cuprime! ¡Mamá! 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 Estoy aquí. No puedo, no puedo. No loEN DICENCERO. Compeo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Sigan bien! ¡No alguien acabe con ella! ¡Recibido! ¡Lanza una lajada! ¡Contenarla! ¡La granadita! ¡Disparo! ¡Fuego de cobertura! ¡Espérense! ¡Abajo, oís! ¡Solvete! ¡Ladio! ¡Ponemos con el ladrón! ¡Ladio! 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 Y voy a hacer también explosiva. ¿No? ¡La tengo completa! ¡Vale! ¡Ladio! 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 Al adentrarnos en el valle, me quedo mirando las ruinas y reflexionando acerca de mi propia mortalidad. Estas estructuras llevan siglos esperando este momento. Noto su expectación. La propia piedra quiere que todo salga bien. ¿Y qué intentará detenernos allí? Los infieles, los temerosos y los perdidos. Aquellos que ocultaron la fuente a la Trinidad durante tanto tiempo. Nosotros usaremos lo que está escondido aquí y lo usaremos para lo que fue creado. Este mundo está demasiado corrupto, demasiado podrido y demasiado enfermo para que lo salve algo que no sea la Trinidad. Tendremos nuestro ejército. Lo liderará un hombre recto. Ese hombre será Constantine. ¡Joder! ¡La tía! ¿Cómo está con el Constantine? Constantine. De los... Amigos. ¿Vale? En los siete ha sido correcto el voto. Esto lo vamos a abrir. Hay que intentar. Bueno, no puedo ir tampoco ahí mirando milímetro a milímetro porque para ustedes, ¿no? También. Y no quiero tampoco que aburráis muchos. Pero... Es importante. Ya sabéis que si no voy aumentando la experiencia no puedo coger algunos de los elementos principales del juego. Los arcos y las armas linchetas. A ver esto por donde se ve por aquí. ¡Ah! ¡Hostia! Me cayó sin querer. ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Sí! ¡Era por aquí! ¡Ya! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! Jacob. ¿Eres tú, Jacob? ¡Lara! Ten cuidado. Están por todas partes. Vas a encontrar problemas. ¡Ahí está! ¡A por él! ¡Maldita! ¡Mierda! ¡Deféndete tú! ¡Deféndete tú! ¡Deféndete tú! Vale. Pues... las cosas están aclarando. Sé que hay algo oculto aquí. Los soviéticos también vinieron a buscarlo. Y ahora la Trinidad y Ana. Ana... Casi no me lo creo. Tanto tiempo. Vería también a papá. Tengo que seguir adelante. Encontrar a Jacob y unirme a su gente. Si puedo demostrar mi valía ante ellos. Quizá me cuenten más cosas sobre este lugar. Bien. Como estaba diciendo, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Estoy subiéndole alguna de las habilidades. Nada. Espero que os esté gustando mucho esta serie de Vara, ¿vale? Y nada. Que me deis like, ¿vale? Y suscribiros al canal. Y comentárselo a vuestros compañeros, a vuestros amigos. Y eso. Y... Y a veces subimos un poquito, ¿vale? Muchísimas gracias. Nada. Venga. Muchas gracias por... Por verme. Y... 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 Bye bye